Luego tenemos otro término de este reglamento de transporte terrestre de materiales peligrosos que es el convoy, que es el conjunto de vehículos que transportan materiales peligrosos y que cada uno o entre ellos marchan a una distancia razonable y prudente. Generalmente lo vemos cuando se dirigen hacia algún punto a hacer entrega o retiran materiales peligrosos, los vemos a veces en las carreteras. El destinatario, estos términos hay que familiarizarnos también porque se utiliza mucho para la documentación. Al llenado de la documentación hay que saber dónde va a estar el destinatario, el remitente. ¿Qué nos dice el concepto de destinatario? Es la persona cuyo nombre se envían los materiales peligrosos y esto se designa en la guía de remisión del remitente. Después tenemos el término remitente, son hojas que se van llenando cuando se hace la guía para transportar el material peligroso. El remitente viene a ser la persona que entrega para el transporte, para el transporte por la vía terrestre, una remesa o un material de residuo peligroso que puede ser el fabricante, el propietario o el destinatario. Etiqueta es el conjunto de elementos de información escritos, impresos o gráficos que son relativos al producto, que van a describir al producto y que se colocan, se pegan, se imprimen en el recipiente que contiene el material o en el embalaje que contiene el material, en el envase. La cosa es que debe estar en la parte exterior y para que sea visible hacia las personas que van a estar involucradas en el transporte, que tengan cuidado. Esta es una figura general, vamos a ir viendo después las clases de materiales peligrosos que existen. Luego tenemos la hoja de resumen de seguridad, que es muy conocida, comúnmente conocida como la hoja de datos, la del MSDS, que es el documento donde están las instrucciones escritas de cada material, cómo está compuesto, cuáles son los riesgos, los peligros y cómo actuar en caso de algún incidente durante el traslado. En el canal, este curso igual lo vamos a colgar en YouTube, pero en el canal de YouTube que tenemos, hemos brindado algunos cursos que pueden encontrar ustedes también, donde, por ejemplo, hemos hablado sobre el diamante de materiales peligrosos, ampliamente, solo ese tema, y también sobre las hojas de seguridad. Hoy día, hoy día estamos hablando sobre el transporte terrestre de materiales. Ok, acá hay una consulta, Lucía dice, ¿todo es de Perú? Sí, el reglamento es de Perú, el reglamento nacional de tránsito es el reglamento peruano. Luego, este reglamento nacional de transporte terrestre de materiales peligrosos hace referencia, este mismo reglamento hace referencia al libro Naranja de las Naciones Unidas. Y este es el libro donde uno debe familiarizarse, porque ahí están los detalles de cómo utilizar el libro, cómo darle la interpretación, la identificación a los materiales peligrosos que se van a transportar. Este libro es muy amplio también, es casi como mil páginas, en donde hay que ir familiarizándose poco a poco. Este reglamento, el reglamento nacional de transporte terrestre, el decreto supremo que estamos revisando, hace referencia a muchas partes del reglamento, en muchas de sus partes del reglamento, hay que seguir las indicaciones del libro Naranja de las Naciones Unidas. Este es el libro Naranja de las Naciones Unidas, que se debe tener en cuenta para el transporte de materiales peligrosos, ¿no? Acá lo define como mercancías peligrosas. Hay otros términos, que es el maquinista, que es el titular de la licencia de conducir de vehículos ferroviarios, porque este reglamento abarca al transporte terrestre por carretera y por tren especial para transporte de materiales peligrosos. El maquinista debe tener su carnet, su licencia de categoría especial para operar las locomotoras, el tren mismo que transporta materiales y residuos peligrosos. Y como concepto general de materiales y residuos peligrosos, son aquellos que por sus características físicas, químicas, biológicas, pueden generar polvos, humos, gases, líquidos, vapores, fibras infecciosas, irritantes, inflamables, explosivos, corrosivos, asfixiantes, tóxicos, o radiaciones ionizantes que van a representar un riesgo, un peligro para la salud, el ambiente o la propiedad. Un accidente con el transporte, con un vehículo que está transportando materiales y residuos peligrosos va a generar daño a las personas, a la salud de las personas, al ambiente o a la propiedad. Luego tenemos otro concepto que es el rótulo, que es la señal de advertencia que va a identificar el riesgo de ese material o residuo peligroso que se está transportando. Se va a identificar por medio de colores, símbolos que se ubican sobre el vehículo, sobre el vehículo, la unidad de carga, el vagón, si fuera el caso de un tren que se está transportando. Acá volvemos a ver el tanque que está transportando un material peligroso y ahí vemos los rótulos, el rótulo de peligro, el rótulo, la figura de corrosivo, la señal, el rombo de materiales peligrosos y el número de las Naciones Unidas. A eso se refiere cuando hace mención a rótulos el reglamento. Luego hay otro término que es el transporte terrestre intermodal, le denomina, que es el que se realiza por carretera y ferrocarril. O sea, el transportista lo traslada, traslada el material en vehículo hasta un punto y luego continúa con tren, con ferrocarril, o viceversa también. Algunas disposiciones generales que menciona el reglamento he colocado para que son importantes tener conocimiento, porque a veces se obvian estas disposiciones y son los errores más frecuentes que se presentan a la hora del traslado de materiales peligrosos, traslado terrestre. El reglamento, este reglamento que estamos revisando, es de aplicación en todo el territorio nacional para el transporte de materiales peligrosos. Aplica a todos los que realizan transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. Aplica también a las personas naturales y jurídicas y las empresas que realicen transporte de materiales peligrosos. Al revitente, al que envía los materiales peligrosos. Al destinatario, donde va a llegar el material peligroso, también aplica este reglamento. A los conductores, por supuesto, a los maquinistas que están a cargo de los vehículos, la locomotora, siempre que transporten materiales peligrosos. También a ellos aplica este reglamento. También está comprendido el transporte terrestre de materiales peligrosos no nacionalizados. O sea, cuando en algún momento va a pasar por el territorio un vehículo transportando material peligroso, también tiene que acogerse. Perdón, ellos no están comprendidos en el reglamento, pero sí con las consideraciones del libro naranja. Algunas actividades que no están comprendidas también son a los materiales que se trasladan en los vehículos, que son parte del vehículo para su funcionamiento. Por ejemplo, el tanque de un semitrailer o un trailer necesita mucho combustible. Ese material o combustible que se está trasladando, pero que es para su uso, no está comprendido dentro de este reglamento. Igual con las maquinarias, que son parte del funcionamiento de los vehículos, tampoco están comprendidos. El traslado que hacen las fuerzas armadas, la policía, para sus entrenamientos, para sus ejercicios, y que lo realizan en sus vehículos, no están comprendidos con este reglamento. A veces hemos visto en algún momento algunos convoyes que hacen traslados de estos materiales, y maquinaria también, donde van a utilizar algunos de estos materiales, combustibles, no están comprendidos dentro de este reglamento. Tienen sus propias disposiciones ahí. Luego, otra actividad, las actividades de producción, almacenamiento, utilización, reutilización, tratamiento, reciclaje, y disposición final de los materiales peligrosos, tampoco están comprendidos. Porque este reglamento trata del transporte terrestre de materiales peligrosos. Hay que tenerlo claro, que no vaya a generar confusión. Las autoridades competentes, nos vamos a encontrar en el camino, cuando estemos trasladando materiales peligrosos en vehículos, vamos a encontrarnos con controles, fiscalizaciones. ¿Cuáles son estas autoridades competentes? El Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el Ministerio de Salud, y las municipalidades provinciales también. ¿Qué nos dice? El Ministerio de Transporte es el que regula, por eso el decreto, este reglamento, lo ha emitido el Ministerio de Transporte. Va a supervisar que se cumple el reglamento, va a fiscalizar y sancionar. Si hay un incumplimiento del traslado en el transporte, ya sea en vehículo, o por carretera, o ferrocarril, por la vía férrea. El Ministerio de Transporte es el encargado de regular, supervisar, fiscalizar y sancionar cuando corresponde. El Ministerio de Transporte emite la licencia de conducir de categoría especial para los conductores. Aquí hay que tener en cuenta que los conductores de estos vehículos tienen una categoría especial para el transporte terrestre de materiales peligrosos, adicional a su licencia de conducir para el tipo de vehículo que están manejando. El Ministerio de Transporte también verifica que los transportistas cuenten con una póliza de seguro que cubra la operación de transporte. Más adelante vamos a ver cuáles son las características de esa póliza también. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones también autoriza, fiscaliza y sanciona a los transportistas. Es el que le va a la autorización para que el transportista pueda trasladar por carretera el material, la carga, el material peligroso. Va a fiscalizarlo y también va a sancionarlo si corresponde ante algún incumplimiento. Al transportista y a las entidades de capacitación y a los instructores de esas entidades de capacitación en el manejo de materiales y residuos peligrosos. Más adelante también vamos a hablar sobre esta parte, de los materiales y residuos peligrosos. El Ministerio de Salud es otra de las instituciones que regula, que está involucrado en el transporte terrestre de materiales peligrosos, pero tiene otras funciones diferentes al del Ministerio de Transporte. El Ministerio de Salud va a regular a través de la digesa que viene a ser la Dirección General de Salud Ambiental todo lo concerniente a aspectos técnicos sanitarios en el transporte terrestre de materiales. Ellos van a ver la parte sanitaria, la parte técnica que involucra en la parte sanitaria. Cuando ocurra algún accidente, el Ministerio de Salud es la encargada de declarar zona en situación de emergencia sanitaria por el manejo inadecuado, por el que haya ocurrido en ese lugar. Y también va a disponer el levantamiento del estado de emergencia de esa zona. Recordemos, hace unos dos años ya creo, ocurrió este accidente en Villa El Salvador y el Ministerio de Salud declaró parte de esa zona en emergencia. Y también posteriormente levantó esa emergencia después de dar las atenciones y el apoyo a las personas y al área. Después de varios meses fue el encargado de levantar esa declaratoria de emergencia. El Ministerio de Salud también va a disponer el control de los riesgos sanitarios que va a generar ese transporte de materiales peligrosos. y las municipalidades provinciales participan autorizando los lugares de descontaminación. Todo vehículo que transporta un material peligroso luego es sometido a una limpieza. Esta limpieza no es como limpiar cualquier vehículo en cualquier lugar. Tienen que tener un tratamiento especial y en un lugar especial. Entonces las municipalidades provinciales son las encargadas de brindar esa autorización. A estos lugares se les llama lugares de descontaminación. Acá por ejemplo vemos un pantallazo de una municipalidad donde da sus disposiciones por medio de decretos de alcaldía una disposición con respecto al traslado de materiales peligrosos. A ver, acá hay una consulta dice Antonio nos consulta para el transporte de combustible y agregado se tiene que solicitar permiso a digesa vamos a ver un poquito más adelante pero va a depender de qué es lo que se traslade y va a ser la autoridad responsable si es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones o si dependiendo del material involucra a digesa un ratito lo vamos a ver antes Ok acá hay una imagen de una publicación de las redes sociales del Sutran donde habla sobre da unos alcances sobre lo que se debe conocer con respecto al transporte de materiales peligrosos lo que yo recomiendo es que si estamos involucrados si trabajamos en un área donde van a llegar vehículos con materiales peligrosos somos parte del del vehículo donde se está transportando el material peligroso trabajamos en una empresa sigamos las redes sociales de estas este instituciones porque aparte que emiten información informativa ¿no? que nos va a instruir este también emiten actualizaciones con respecto a normas legales entonces es importante y siempre mi recomendación es seguir estas páginas que están en todas las redes sociales pueden estar en Facebook en Twitter en Instagram entonces vamos a estar actualizados con esta información en Niken Niken es una red social muy interesante red profesional y ahí también vamos a encontrar esta información que nos va a ser de utilidad para nosotros que estamos involucrados con esta con este transporte de materiales peligrosos algunos organismos de apoyo el Ministerio del Interior el Instituto Peruano de Energía Nuclear el Instituto Nacional de Defensa Civil conocido como INDESI acá y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios son instituciones de apoyo sobre todo cuando ocurren algunos incidentes el Ministerio del Interior por medio de la DISCAME la SUCAME ya otorga guías de tránsito para el traslado de materiales y residuos peligrosos de clase 1 de uso civil en todo el territorio ahí va un poco con la pregunta de hace un momento de Antonio ya aquí nos comienza a llevar quiénes son los que van autorizando en este caso el Ministerio del Interior autoriza los residuos peligrosos de clase 1 que vienen a ser generalmente los explosivos el Ministerio del Interior va a disponer la custodia para el transporte de explosivos y todos los accesorios que tienen que ver con accesorios insumos que tienen que ver con explosivos el Ministerio del Interior con la Policía Nacional este va a prestar acciones de apoyo de control en el transporte terrestre por eso que a veces hay operativos intervenciones ¿no? el Ministerio del Interior es el que está encargado a través de la Policía Nacional del Perú la Policía Nacional del Perú va a prestar el apoyo al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú cuando ocurra una emergencia ellos son los que van a brindar ese apoyo el Instituto Peruano de Energía Nuclear es el que va a autorizar controlar y fiscalizar cuando haya transporte de fuentes de radiación ionizante va a dar las disposiciones para la seguridad que se tiene que emplear en este traslado pero este es el Instituto que va a autorizar controlar y fiscalizar ese traslado el INDECI el Instituto Nacional de Defensa Civil va a brindar el apoyo en una emergencia ¿no? ya sea la población a los habitantes que se encuentren cercanos en la emergencia y también a la misma este al vehículo ¿no? o al conductor del vehículo donde está ocurriendo o ha ocurrido la emergencia el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú va a dirigir y proponer con el apoyo de la policía y de las autoridades del sector generalmente va a ser Defensa Civil de la Municipalidad ¿no? de la región y va a coordinar también con el transportista la atención a estas emergencias estos accidentes que se hayan presentado ¿no? aquí continuamos viendo la imagen que del incendio que hubo en la carretera central de las cisternas ¿no? y vemos lo que hemos estado repasando ¿no? el apoyo de los bomberos la coordinación con la policía todo se activa en una situación de emergencia ¿no? llegan Defensa Civil la Municipalidad del sector actúan en equipo cuando ocurren estas emergencias ¿no? luego este reglamento también hace referencia a la clasificación de los materiales y residuos peligrosos ¿cuáles son? clase 1 los explosivos son materiales que en una reacción van a desprender gases y en una a una determinada temperatura van a producir una explosión van a producir y van a producir daño producto de esta explosión estos explosivos esta clase 1 que son los explosivos tienen unas divisiones ¿no? la división 1-1 y y el reglamento describe ¿no? que son las sustancias y objetos que presentan riesgo de explosión en masa la división 1-2 también que son sustancias que tienen riesgo de proyección pero no de explosión en masa entonces comienza a explicarnos el reglamento respecto a la clase a la clase 1 y sus divisiones hay división 1-3 también ¿no? que son también sustancias explosivas pero con un riesgo menor de explosión ¿no? menor proyección no es explosión en masa pero pero tiene un riesgo también el 1-3 el 1-4 ¿no? la división 1-4 división 1-4 de la clase 1 de materiales peligrosos que son explosivos sustancias y objetos que no presentan riesgo apreciable la división 1-5 1.5 sustancias muy insensibles que presentan un riesgo de explosión en masa y el 1.6 que son sumamente insensibles que no tienen riesgo de explosión en masa cuando esto generalmente lo vamos a ver cuando hay traslado de explosivos sobre todo las unidades mineras vamos a encontrar con un vehículo que traslada estos explosivos y ya con nombres pero que van a estar clasificados dentro de estas divisiones la clase de explosivos estos son los gráficos las figuras y por eso que vemos algunas figuras con estas descripciones 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 hay vehículos que vienen con estos letreros ya con estas señalizaciones entonces ahí revisamos nos familiarizamos con esto y vamos a encontrar la descripción a qué se refiere cuál cuál es la descripción de estos de estas numeraciones luego tenemos la clase 2 que son los gases ya sabemos que son explosivos los gases están como el nombre lo indica en estado gaseoso que pueden estar de manera licuada comprimidos o refrigerados y también tiene sus divisiones la división 2.1 gases inflamables la división 2.2 gases no inflamables no tóxicos y la división 2.3 que son los gases tóxicos entonces aquí tenemos ya la clase 2 también tiene sus señalizaciones no sus etiquetas como hemos visto anteriormente en los conceptos en los términos y también la clase 3 que vienen a ser los líquidos inflamables los líquidos que también pueden ser tóxicos o corrosivos luego tenemos la clase 4 que vienen a ser los sólidos inflamables que son las sustancias que pueden experimentar combustión con el contacto con agua pueden desprender los gases inflamables por eso es importante la hoja de datos del material peligroso el MSDS conocido como MSDS esa información va a ser de mucha importancia para poder tomar las medidas de prevención estas clases la clase 4 que son los sólidos inflamables también tienen sus divisiones 4.1 4.2 y 4.3 aquí hay un error pero es 4.3 todos son sólidos inflamables también tienen sus figuras y eso es lo que se debe colocar en el traslado de estos materiales la clase número 5 que son las sustancias comburentes y peróxidos orgánicos son materiales que también tiene su división 5.1 5.2 la clase 6 sustancias tóxicas y sustancias infecciosas si se hace traslado de estas sustancias también deben ir señalizadas etiquetado con toda la información en el en el embalaje en la en el contenedor donde se está trasladando también tiene su subdivisión su división 6.1 6.2 materiales radioactivos viene a ser material peligroso de clase 7 que son este generalmente materiales que se utilizan en en algunas condiciones o algunos establecimientos de salud entonces estos materiales deben ir con su etiquetado también las sustancias corrosivas igual es de la clase 8 número 8 y debe tener su señalización corrosiva no sólo con la piel el cuerpo humano sino también en muchos casos con material con metales es corrosivo clase 9 ya es cuando hay diferentes tipos que no han sido identificados en las clases de materiales peligrosos anterior entonces si no ha sido identificado dentro de esa clase se colocan en las clases 9 luego tenemos los residuos peligrosos no es la de acuerdo al libro naranja tiene ciertos criterios ciertos este características una cosa es el material elaborado este que se está trasladando y otro el residuo producto del uso que se le ha dado a ese material eso también tiene sus condiciones con las que se debe transportar de manera segura hay un convenio de Basilea que también es de utilidad para el uso así como el libro naranja se debe familiarizar uno con este libro es un libro también amplio donde se debe leer para poder identificar que materiales no están considerados y ubicarlos y tener cuidados en el transporte de los materiales en el libro naranja están el número de identificación de materiales y los residuos peligrosos ahí hay una lista de los productos y su identificación vamos a ver en este esta es una parte nomás del libro naranja la diapositiva que estamos viendo en el capítulo 3 la parte 3 del libro está la lista de mercancías peligrosas y disposiciones especiales para esta marca mercancías y algunas excepciones en esta lista en este capítulo hay una como una ficha técnica ¿no? qué qué significa la columna 1 número 1 número 1 que está en la columna 1 en la columna 2 está el nombre y descripción y da una serie de detalles en la columna 3 en la columna 4 en la columna 5 en la columna 6 de la lista de mercancías peligrosas ¿no? y así hay varias columnas donde la este este capítulo ¿no? en en la entrada de este capítulo da una descripción y aquí vamos a encontrar una lista muy grande con respecto a los materiales y cumple con esta ficha la columna 1 dice número ONU y ahí vamos a encontrar el número ONU de el material peligroso en la columna número 2 vamos a encontrar el nombre y descripción del material peligroso y así ¿no? en la columna 3 la columna 4 ahí está enumerada tenemos hasta columna 11 y vamos a encontrar una lista larga muy grande con respecto a a los materiales peligrosos entonces vamos a poder identificar de qué material peligroso se trata eso a manera de de conocimiento y un poco del manejo del libro naranja aparte que trae otra información de mucha utilidad la actualización de la lista de materiales y residuos peligrosos el Ministerio de Salud mantiene una lista actualizada en base a referencia del libro naranja ¿no? y también del convenio de Basilea por eso el reglamento este reglamento que estamos revisando hace mención en mucho mucha parte del contenido del reglamento hace mención al libro naranja y al convenio de Basilea por ejemplo acá tenemos un pantallazo de la página del Ministerio del Ambiente donde este incluso publica este convenio este libro que es el convenio Basilea un documento interesante ahí están cuál es el objetivo del convenio donde este la prioridad es este dar disposiciones sobre el traslado terrestre de materiales peligrosos es importante familiarizarse mi recomendación de familiarizarse con estas páginas que van a ayudar en el en el entendimiento de este de este reglamento de transporte terrestre de materiales peligrosos porque es muy amplio en realidad es muy amplio por eso los cursos generalmente son muy largos e implican muchas horas cuando se habla de materiales peligrosos los rótulos y las etiquetas este deben realizarse en base a lo que está en el libro naranja el reglamento el mismo reglamento de transporte terrestre no acá en Perú este indica que los rótulos y las etiquetas tienen que ser en base a las indicaciones del libro naranja de las Naciones Unidas que hemos visto hace un momento entonces hay que tener en cuenta en la señalización este libro naranja hay mucha parte técnica en el libro naranja estuve revisándolo pero también hay aspectos donde debemos que son amigables y que uno se puede familiarizar rápidamente en este libro en este libro también están las consideraciones con respecto al envase al envasado al embalaje para el traslado de los materiales peligrosos el reglamento indica que los envases y embalajes de los materiales peligrosos deben ser deben tener la resistencia suficiente para soportar el traslado en que se realiza el material peligroso las condiciones en las vías de tránsito a nivel nacional ya sea Panamericana o así en las vías este en la zona de la sierra o la selva este no son fáciles ¿no? son el transporte es duro entonces estos envases estos contenedores deben estar asegurados para que no sufran este derrames caídas ¿no? al momento que se están trasladando el libro de Naciones Unidas también trae el libro naranja ¿no? trae algunas recomendaciones de cómo hacer estas una disposición de cómo hacer este traslado por ejemplo aquí vemos el traslado de unas botellas de metal que contienen mercurio ¿no? para eso se ha tenido en cuenta el traslado que indica en el libro naranja ¿no? a pesar de que están aseguradas en una botella de metal completamente hermética se los coloca dentro de un contenedor se los asegura se amarra el contenedor ¿no? en este caso donde están las botellas se los asegura adecuadamente y que cumpla con lo que indica acá ¿no? debe tener la resistencia suficiente ¿para qué? para evitar algún derrame o un accidente que pueda ocurrir por el traslado de este material peligroso sabemos que el mercurio es material peligroso entonces revisando el libro naranja vamos a encontrar disposiciones recomendaciones de cómo hacer ese traslado ¿no? acá está lo que menciona ¿no? estos contenedores que se usan en el transporte deben cumplir con lo que indica el libro naranja de las Naciones Unidas luego el reglamento el reglamento de transporte terrestre de materiales peligrosos habla sobre pólizas de seguros ¿qué nos dice en las pólizas? todo vehículo o tren que se utiliza en el transporte terrestre debe contar con pólizas de seguros con la finalidad que cubra los gastos ocasionados por algún accidente que pueden ser daños personales daños materiales o medio ambiente ¿no? que producto de ese accidente generó daño algunas características de esta póliza de seguros el reglamento lo indica claramente ¿no? estas pólizas si se van a trasladar materiales peligrosos hay que tener en cuenta todo esto debe contar con una periodicidad anual una cobertura nacional ¿no? por el transporte de carretera no solo debe ser por tal zona de tal punto a tal punto sino la cobertura es a nivel nacional en caso de una emergencia su aplicación la activación del seguro es automática inmediata no requiere llamar a uno o otro sino esa es una de las características que debe tener el seguro ilimitada en la tensión anual del número de siniestros ¿no? si ocurrieran daños personales que afecten la integridad física de las personas en esta cobertura debe cubrir en lesiones hasta cinco UIT en lesiones invalidez temporal hasta una UIT una UIT acá en Perú es algo de cuatro mil soles ¿no? si alguien tiene el detalle pueden comentarlo pero este son algo de cuatro mil soles ¿no? acá en lesiones cinco por cuatro veinte ahí tenemos veinte mil en invalidez permanente cuatro UIT en daños personales que afecten a la integridad la muerte de una persona cuatro UIT en cepelio hasta una UIT los daños materiales estamos hablando de cobertura de la póliza ¿no? que afecten a los bienes o patrimonio producto ¿no? de un de un accidente con materiales peligrosos debe cubrir hasta con cincuenta UIT o sea son características que deben tener las pólizas para el traslado de materiales peligrosos aquí hay un comentario ¿no? pueden ir comentando si desean yo voy leyendo hago unas paradas y leo por ejemplo Ricardo Sosa nos dice ¿no? por eso es importante que la gente revise la gente segura revise bien en que el transporte que está por salir cumpla con las normas de seguridad para evitar algún accidente en el camino a ver Ricardo justo lo que acabas de mencionar me hace recordar en una unidad minera donde elaboraba este se coordinó con el jefe de almacén para que dé unas capacitaciones él sabía mucho sobre materiales peligrosos y dio una capacitación al servicio de vigilancia sobre materiales peligrosos y se enfocó mucho en los temas documentarios ¿no? los documentos y que cierto material no debía trasladarse con otro material lo vamos a ver también un poquito más adelante entonces en una oportunidad llegó una empresa trasladando material peligroso y trajo esos dos materiales juntos que no debían estar en el mismo vehículo entonces el agente de seguridad el vigilante reportó eso al este al jefe de seguridad ocupacional y intervinieron el vehículo hubo sanciones llamada atención y felicitaciones a la gente ¿no? entonces por eso les mencionaba si estamos involucrados y en nuestra área de trabajo eh eh hay este eh transporte llegada de de materiales peligrosos entonces debemos eh tener en cuenta estas este estas este estas condiciones estos requisitos que se deben cumplir en el en el material ok luego eh bueno hasta 50 unidades impositivas tributarias ya sabemos que la la UIT ¿no? es este está en 4.000 soles pero son las coberturas que deben tener la póliza ¿no? adicional la normativa nos indica este ¿no? este reglamento que eh no exonera la póliza no exonera al transportista de su responsabilidad que puede que puede ser civil penal por los daños que puede haber ocasionado tanto personales materiales o el medio ambiente o sea no es que ya la póliza pagó y ahí queda todo ¿no? si hay responsabilidad y las responsabilidades de en un accidente se van a determinar mediante eh la investigación del accidente entonces este ahí se van a ver responsabilidades ¿no? ya la póliza la póliza se va a hacer efectiva pero no lo exonera al transportista a la empresa de su responsabilidad este eh reglamento ¿no? este plan de este reglamento también tiene un capítulo del plan de contingencia que deben contar las empresas ¿qué nos dice con respecto al plan de contingencia? que es un instrumento de gestión ambiental en el cual se debe planificar prevenir controlar corregir y participar la finalidad el objetivo de este plan de contingencia es evitar o reducir los daños que puedan generarse ¿no? producto de este accidente a la vida a la salud a la vida humana a la salud al patrimonio y al medio ambiente ok el Euterio está consultando el link de asistencia en el chat este hace el comentario con el correo el Euterio indicando tu correo para tenerte ahí registrado ¿qué más nos dice? el plan de contingencia es obligatorio porque hay una ley que establece hay una ley que indica que se deben elaborar planes de contingencia ¿no? entonces hay una el reglamento menciona a esta ley entonces estamos obligados cuando hay un transporte de materiales un traslado terrestre ¿no? de materiales peligrosos elaborar un plan de contingencia cuando se trate de transporte por cuenta propia el plan de contingencia será aprobado por el sector que corresponde a la actividad hay dos tipos por llamarlo de servicio hay un traslado de materiales peligrosos que realizan las las empresas por propia cuenta en sus propios vehículos ellos deben tener su este autorización también y hay empresas que brindan servicio de transporte de materiales peligrosos entonces el reglamento también hace mención a esos dos tipos de de este de servicios por decirlo ¿no? de empresa cuando se trate acá ya habla del servicio en la anterior diapositiva hablaba del transporte por cuenta propia acá ya habla del transporte del servicio de transporte que nos dice el plan de contingencia será aprobado por la dirección general de asuntos socioambientales del ministerio de transporte de comunicación lo autoriza el ministerio lo revisa y autoriza el ministerio cuando se trata de un servicio algunos lineamientos que se deben tener en cuenta a la hora de elaborar el plan de contingencia se debe indicar los materiales que se están transportando o que se van a transportar y adjuntando las hojas de seguridad los MSDS son muy importantes estas hojas y a veces no se le presta mucha atención entonces hay que tener en cuenta que para el traslado en transporte de materiales peligrosos se debe en el plan se debe detallar los materiales que se van a trasladar o se están trasladando hay que listar las rutas en el plan de contingencia por donde es que se van a trasladar estos materiales peligrosos la provincia el distrito la localidad por donde es que se va movilizar desplazar el vehículo un organigrama en el plan debe incluirse un organigrama de de la empresa en en el caso de que ocurra un accidente como se va a activar el plan un organigrama de forma gráfica con la finalidad de poder identificar en ese organigrama quienes son los responsables el gerente el director el supervisor el coordinador en ese organigrama se debe detallar y el conductor entonces hacia quien reporta a quien hay que llamar en caso ocurriera alguna eventualidad eventualidad en el plan también se debe detallar el diagrama de flujo de de comunicación a quien se llama primero a quien se llama después entonces ese diagrama de flujo se debe especificar en el plan de contingencia y procedimientos se deben incluir en este en este plan procedimientos de prevención antes procedimientos de respuesta durante la emergencia y procedimientos de mitigación después de la emergencia entonces esos procedimientos deben estar claramente detallados en el plan de contingencia en el plan también se debe incluir un cronograma de inspección y mantenimiento de los equipos de emergencia por decir de los extintores algo rápidamente identificable entonces tiene que haber en el vehículo en la cabina del vehículo en el plan debe incluirse el cronograma de inspección y mantenimiento de esos extintores que cuenta el vehículo que por lo menos deben ser dos o tres extintores también debe incluirse en el plan el programa de capacitación debe incluirse el programa de capacitación y simulacro de todo el personal el nombre del simulacro ¿no? ¿cómo se realizó una descripción? ¿cuáles son las acciones de prevención? ¿la frecuencia de estos de estas capacitaciones y simulacro? es importante realizar simulacros de estos incidentes que puedan ocurrir para saber cómo se va a realizar la comunicación las ayudas los apoyos ¿no? en el plan también debe incluirse los equipos de emergencia los equipos de protección personal las indumentarias que hubieren para casos de emergencia el reglamento nos entrega unos formatos donde se va a elaborar una matriz ¿no? de identificación de peligros y riesgos en la ruta del transporte de los materiales ¿no? y es este bien amigables son estas matrices donde están enumeradas ¿no? el sector se tiene que colocar ¿qué es lo que dice la descripción? zona geográfica por el cual se transportan los materiales peligrosos a provincias distritos y así cada casillero tiene su descripción para poder llenarlo sin ningún inconveniente es el formato número 2 luego tenemos el formato número 3 que ya entra a la matriz de evaluación y control de riesgo y de la misma manera ¿no? en el casillero 1 control va a colocar A M o B que es vamos a ver la siguiente alta media o baja alta cuando no existen controles para el riesgo son los criterios que nos deja el reglamento con respecto a esta matriz uno ya puede trasladar esta matriz a un Excel a otro documento pero son formatos que se tienen que utilizar a la hora de elaborar el plan de contingencia después hay otros acá el primer criterio es de control y el segundo de exposición ¿no? donde están ya las letras C F O E ok y aquí está una matriz parecía bueno las matrices que estamos acostumbrados a ver donde hay una fila de de control ¿no? de criterios de control y otros de exposición entonces ahí no desarrolla en la en el plan de contingencia teniendo en cuenta estos criterios y es obligatorio la presentación de esta matriz para el este el plan de contingencia ¿no? ahí ahí están las consecuencias criterios de consecuencias fatal daño permanente daño temporal daños menores y sin daño está la matriz donde hay la descripción ¿no? la T significa riesgo trivial riesgo moderado riesgo crítico la C toda la información que debe considerarse a la hora de elaborar la matriz y es obligatorio en la presentación del plan de contingencia ok preguntas consultas comentarios hasta hasta aquí de repente desean hacer algún comentario alguna algún aporte si no este continuamos si hay algún comentario pueden hacerlo o si alguien quiere abrir su micrófono puede este hacer también uso de de micrófono para poder dar alguna consulta o algún algún aporte si no hay continuamos ahora entramos ¿no? ¿a qué nos dice el reglamento con respecto a la capacitación? y esto es muy importante porque este a raíz de de bueno de este curso como estamos en el Facebook y el ¿cómo se llama? en Facebook el algoritmo ¿no? cuando uno le da clic o me gusta determinado tema en el Facebook aparecen muchos temas de todas las semanas le comienzan a aparecer sobre esos temas y bueno producto de eso este aparecieron varias páginas de capacitación con respecto al traslado terrestre de materiales peligrosos entonces este hice la consulta en algunos y uno de ellos me envió su resolución y un poco este dudosa ¿no? porque yo busqué en el ministerio de transporte y no estaba no figuraba bueno este mi recomendación es que hay que tener cuidados cuando se se participe de empresas especializadas en en el manejo ya de materiales peligrosos ¿no? en este caso estamos viendo el reglamento del transporte terrestre de materiales peligrosos pero ya hay algunas empresas que están autorizadas a dar la capacitación de manejo de materiales peligrosos las licencias especiales entonces hay que verificar siempre antes de tomar esas capacitaciones ¿ok? ¿qué nos dice el reglamento con respecto a la capacitación? el personal que intervenga en la operación o sea en el transporte debe contar con una capacitación básica sobre el manejo de materiales ¿no? sobre la manipulación el manejo de materiales y también sobre el plan de contingencia es básica la capacitación para todo el que está involucrado en un transporte de materiales esta capacitación debe ser actualizada y acreditada con certificación de entidades autorizadas lo que lo que le mencionaba de empresas autorizadas e inscritas en el registro de entidades de capacitación e instructores en el manejo de materiales y residuos peligrosos a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones esta es la página del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y tiene una ficha donde indica acá ¿no? entidades de capacitación en el manejo de materiales y residuos peligrosos si voy a tomar un curso ¿no? debo verificar que esa empresa figure en esta relación ¿no? hay toda una relación 71 son muchas empresas todo el año crece con respecto pero también hay empresas que tratan de sorprender hay que tener cuidado con eso hay que verificar siempre hay que ir a verificación ¿no? consultar y aquí en esta página uno rápidamente puede verificar aquí en la ficha de buscar y ya digita el nombre de la empresa la razón social ¿no? ahí tiene la autorización ¿no? la resolución directorial ingresa el número y va a verificar si está autorizada por el ministerio por el ministerio de transportes y comunicación eso es importante la instrucción la capacitación debe efectuarse conforme al programa de instrucción que determina la dirección general de transporte terrestre la actualización la actualización de esta capacitación básica es cada tres años o sea la capacitación dura tiene una vigencia de tres años de ahí hay que actualizar hay que renovar para acceder a esta capacitación básica básica los conductores y maquinistas requieren tener como mínimo secundaria completa ¿por qué? porque los conductores van a tener que anotar hay muchos registros donde se van a tener que anotar entonces si tenemos una persona que no puede registrar porque tiene limitaciones entonces va a generar un problema por eso es para poder acceder a esta capacitación capacitación básica debe tener como mínimo secundaria completa el conductor además de tener de asistir a un curso especializado por él por lo que es conductor debe tener una capacitación básica sobre el manejo de manipulación de materiales peligrosos aparte el conductor tiene otro curso de especialización respecto a la conducción de materiales peligrosos hay algunas capacitaciones que es en este caso para el conductor transporte en cisternas no es lo mismo manejar un vehículo con cisterna cargado que otro vehículo que no tenga combustible o líquido dentro de una cisterna porque dentro de la cisterna se mueve tiene diferentes comportamientos entonces ahí le van a explicar le van a instruir transporte de materiales y residuos en clase 1 en clase 7 ya comienza a ser un poco más específicos de acuerdo al tipo de material peligroso que va transportar estos exámenes son teórico prácticos y debe aprobarlo con mínimo de un 70% para que le puedan entregar el certificado no es que da el curso y ya con eso es suficiente sino tiene que haber una evaluación y tiene que aprobar al menos el 70% el certificado de capacitación tiene un modelo un formato de acuerdo a la dirección general de tránsito terrestre la DGTT es dirección de general de tránsito terrestre de acuerdo a esa este al formato que emite se realiza se entrega el certificado o está regulado por el ministerio de transporte de comunicación si hay algún formato distinto si le entregan uno participa de la capacitación y le entregan un formato distinto al que ha sido señalado por el ministerio no tiene validez hay que tener cuidado hay que tener cuidado algunos registros ¿no? algunos formatos que deben ser llenados en el transporte terrestre son obligatorios recordemos que para lo que es la seguridad la seguridad y salud los registros son importantes primero está el formato en blanco pero hay que llenarlo entonces estos registros a los que se refiere el reglamento son cuando se trata por carretera libro el libro de empresas prestadoras del servicio hay empresas que prestan el servicio de transporte de material libro de transporte de material ya no de empresas que brindan el servicio sino por cuenta propia también tienen que tener su libro ¿no? el libro de conductores con licencia de conducir de categoría especial aparte la licencia para conducir el vehículo tiene que tener una licencia de categoría especial otro de los registros ya por vía férrea son igual libros de operadores ferroviarios autorizados que también deben tener una certificación libro de material ferroviario ¿no? de los vehículos que son parte del traslado del maquinista ¿no? también con su licencia de conducir de categoría especial para transporte de materiales alguna información que se deben escribir en estos registros o sea ¿qué es lo que debe tener en cuenta el conductor el maquinista para llenar los registros los registros no deben estar en blanco ¿qué se debe llenar? las autorizaciones las modificaciones que se hicieron las suspensiones algunas rectificaciones algunas condiciones producto del traslado que no se no se salió o que hubo un retraso o que todo salió conforme se deben llenar en el cuaderno el tipo de vehículo si tiene una unidad de carga ¿no? una carreta la condición de esa carreta si se han hecho algunas modificaciones algunas rectificaciones todo eso debe incluirse en estos en estos libros ¿no? en estos cuadernos en estos registros debe ir también la información de la revisión técnica el seguro el SOA toda esa información son datos que se deben considerar nombre de conductores y maquinistas en el caso de ferroviario ¿no? y si hubieran accidentes de tránsito es como un cuaderno de ocurrencias ¿no? hay que colocar ¿no? este la información en ese en ese libro en ese registro ¿no? algunas sanciones que puedan haber ocurrido y algunas otras información que se considere relevante para este el transporte de materiales peligrosos el transportista la empresa encargada del transporte debe contar con autorización y debe estar registrado en el registro nacional de transporte de materiales peligrosos debe figurar al darle la autorización automáticamente va a ingresar a este registro si no cuenta con ese registro no está autorizado el transportista debe contar con el permiso ya sea para prestar servicios para brindar el servicio o por cuenta propia en ambos casos debe figurar específicamente o por cuenta propia o cuando brinda el servicio este y y de igual manera para este el servicio no la la autorización para este el servicio ferroviario de igual manera debe estar autorizado en su autorización esto lo entrega la dirección general de caminos y ferrocarriles no es la DGCF igual en algunos casos estos este esta operación ferroviaria es realizado una empresa que brinda el servicio y en algunos casos este es la misma empresa que tiene su propia eh eh sus propios este vehículos no este propios trenes su locomotora entonces ahí es por cuenta propia no preguntas alguna consulta alguna este comentarios como como hacer un un estiramiento algo porque es largo el el tema no pero ahí vamos avanzando estamos avanzando este parejo si alguien desea hacer algún comentario puede ayudar o regresar alguna a ver Israel adelante abre tu micrófono y adelante Israel Solano levantó la mano adelante Israel si deseas intervenir mencionar algo compartir si es que no ha sido por casualidad porque a veces ocurre bueno adelante Israel ah entonces puedes escribir Israel si no tienes acceso al micrófono puedes escribir yo lo leo ok continuamos pero para todos si desean mencionar algo este yo lo leo sin inconveniente que nos dice el reglamento con respecto a la renovación autorización habilitación vehicular y licencia de conducir de categoría especial del conductor ¿no? de la licencia de conducir el ministerio de transportes y comunicaciones emite es la institución la autoridad que emite otorga o renueva la autorización para el transporte de materiales peligrosos para la habilitación vehicular y la licencia de conducir en el plazo máximo de 30 días de haber presentado la solicitud Israel menciona que el acceso está prohibido no sé ¿te refieres al acceso al curso o a algo específico específica un poquito Israel para poder entender ok Germán menciona ya una copia del video el video lo compartimos ahí en Youtube te pasamos el enlace Germán Israel menciona de hace tiempo se tiene bloqueado los accesos voy a revisar en la lista de asistencia voy a verificar ya este porque si pueden escribir o enviar algún comentario sin inconveniente el acceso al Zoom este lo doy yo no yo es el que doy el acceso no hay restricciones algo ingeniero me permite ¿qué tal? buenas noches es aquí a respecto sobre de los del curso bueno nosotros en calidad como agente de seguridad ahorita ya se está denominando agente de protección porque estamos en una instalación portuaria de Petro Perú y Orimaguas y por lo tanto las mercancías peligrosas que vienen procedentes de Talara de Talara bien claro dice el tema ¿no? que transportan cisternas desde Talara para Orimaguas es un recorrido de casi dos días pero los señores anteriormente por querer tener más viajes ellos venían casi noche y día ahora ya se ha restringido desde que hay muchos accidentes en la carretera por los productos de mucha peligrosidad seis de la tarde máximo ellos deben estar anclándose donde que la noche les dé y ahí al segundo día nuevamente excelente el tema dinero que está dando agradecemos mucho que nos hace abrir la mente y el aporte también bastante es útil para mí lo estoy llevando día a día esto es de práctica la verdad que es útil para yo transmitir mis compañeros yo que no veo mis compañeros que están al aire y de antemano el curso es excelente le agradezco mucho gracias la finalidad el objetivo de este curso es abrir un poco el tema comprender entender que hay una reglamentación y que a veces se incurren en algunos errores muy simples que generan accidentes y grandes accidentes producto del desconocimiento del reglamento y ahí están las normas las disposiciones de todo lo que se dé cumplir entonces lo que nos corresponde a cada uno es familiarizarnos con la reglamentación y los documentos que involucran hay por ejemplo hay una consulta de Lizárraga dice hola buenas noches los custodios de concentrado qué tipo de capacitación debe tener y el reglamento habla de de este de que al estar involucrado con la operación del traslado de materiales peligrosos y el concentrado material peligroso si está dentro de material peligroso debe tener su su capacitación básica no no como conductor porque de repente está como acompañante o custodio pero ya está involucrado en la operación entonces debe tener su su este su capacitación básica porque puede ocurrir lo que hemos visto en las autoridades que este el rol de las autoridades fue la policía y después estamos renegando contra la policía que que por qué nos paran que esto justo porque ese es su rol y si nosotros estamos incumpliendo vamos a estamos cometiendo una falta y vamos a ser sancionados entonces ahora que ya está estamos con repasando el reglamento el documento está ahí entonces este vamos teniendo conocimiento y para reforzar debemos leerlo no no solo lo que estamos viendo en las diapositivas que es lo que yo estoy replicando sino también ya con el mismo documento resaltar colocar un post un post-it ahí tener un propio documento o este hacer un pantallazo si estoy con el celular de esa parte para poder acercarme a la persona que corresponde por ejemplo con el supervisor o con el jefe de seguridad ocupacional y decirle señor me corresponde una capacitación básica en material en traslado de materiales peligrosos de repente no en el manejo perdón sin el manejo pero de manera básica porque estoy yendo como custodio no hago la descarga ya estoy involucrado en esa en esa operación y el reglamento lo dice claramente a todos los que están involucrados con el traslado deben contar con su capacitación básica por eso que hay empresas incluso al a a trabajadores del área de áreas administrativas le hacen su sus capacitaciones básicas porque deben conocer qué es lo que van a enviar no hacia dónde cómo van enviando deben conocer por eso que también no está en el vehículo pero está involucrado con con la y para tener una mayor eh conocimiento involucran algunos personas trabajadores de áreas administrativas que están que tienen que ver con el traslado de terrestre de materiales ok continuamos la autorización la renovación la habilitación vehicular o autorización ferroviaria ferroviaria y la autorización de la licencia de conducir especial acá no estamos refiriendo a la licencia de conducir especial de materiales peligrosos tiene un registro único hay un libro correspondiente en que se debe registrar a todos estas autorización renovación y habilitación ok ya Israel ya entendí un poco lo que querías la pregunta que hacías con respecto a que el Zoom no permitía ya lo que pasa que a la hora que yo comparto por el WhatsApp el Zoom lo comparto con el texto de que es el enlace a veces algún y ahí está el enlace pero a veces hay unas confusiones con algunos de repente por la falta de familiaridad con el programa y no ingresan al solo darle clic siempre tienen que darle clic al enlace ya les envié ahí al grupo por eso algunos han entrado ok es cuestión de ir familiarizándose con los programas al inicio también tenía yo muchas dificultades para compartir una pantalla para compartir un documento pero poco a poco me he ido familiarizando el tema de la tecnología uno aprende algo ya cree que aprendió y aparecen cosas nuevas entonces hay que seguir familiarizando gracias Israel para todo lo que estamos hablando hemos hablado estamos hablando del reglamento de transporte terrestre de materiales peligrosos pero también hay otros reglamentos que tienen que ver con este transporte como la emisión de licencias como el de vehículos tipo de vehículos y y otras diferentes disposiciones entonces para esto hay diferentes decretos premios que en la cual van complementando en algunos casos modifican en otros van complementando pero siempre hay que tener en cuenta ahí he preparado una carpeta ahí les voy a hacer de conocimiento para que tengan acceso a esa información acá nos dice con respecto a la autorización la licencia de conducir de categoría especial es la autorización especial para el transporte de materiales peligrosos hay un decreto específico que habla sobre eso ¿no? que es el reglamento nacional del sistema de emisión de licencia ¿no? entonces el detalle de la emisión de la licencia especial no lo vamos a encontrar en el mismo reglamento pero sí en otro decreto que habla específicamente de ese punto ¿no? entonces por eso hay que son decretos supremos que se van complementando porque y a veces ocurre en conversaciones a veces ocurre que pero eso no dice el reglamento uno dice ¿no? yo lo he escuchado también ¿no? eso no dice el reglamento es justamente porque hay otro decreto que menciona ya detalladamente ¿no? sobre el tema es cuestión de infamiliarizándonos de nomás la vigencia renovación conclusión ¿no? y caducidad de la autorización ¿cuándo? ¿cuál es la vigencia? ¿cuándo termina la autorización? ¿qué nos dice? la autoridad podrá la autoridad competente podrá declarar la conclusión o caducidad de la autorización de estos transportes de materiales de oficio o a pedido de parte o sea si la empresa solicita o también de oficio por algunas situaciones regulares o se venció la licencia la vigencia de esta autorización el ministerio de transporte es el que va pronunciarse ¿no? con respecto a eso para la conducción de vehículos de transporte terrestre que transportan materiales peligrosos se debe contar con esta licencia especial ¿no? categoría especial si el conductor no tiene esta licencia no puede transportar la mercadería hay que tenerlo en claro no es que ya yo voy que tengo el otro la otra licencia tiene que tener la autorización especial no puede salir a conducir sin esta autorización Juan nos comenta una lista de los documentos anexos si ahorita lo tengo en pantallazo Juan ahí les voy a hacer ver ahorita llegamos ahí para la renovación las empresas para la renovación de la autorización de las licencias y todo debe haber hay unos plazos ¿no? de anticipación en este caso este no debe ser mayor de 60 días ¿no? tiene que ser dentro de los 60 días presentarse este si ya está por vencerse la licencia las autorizaciones deben presentarse del ministerio de transporte una solicitud para que este no se venzan los plazos ¿no? porque si no puedo tener la licencia vencida eso no me permite este realizar el transporte ¿no? si al transportista por alguna razón se le pasa pedir la solicitud ¿no? la renovación se le venció el plazo va a tener que solicitar nuevamente todo como si fuera una licencia nueva ya no una renovación sino licencia nueva hay que estar pendiente de las autorizaciones en las que trabajan en estas empresas tienen que estar a tener sus ayudas ¿no? para que les ha su agenda para que le ha recordado sobre las fechas de la licencia otra vez hay todos unos decretos que hablan sobre estas documentación vamos a ver ahora el permiso de operación especial para el servicio de transporte terrestre por carretera ¿no? para solicitar el permiso se debe presentar una declaración jurada razón social número de RUG toda la documentación que ya está especificado en el mismo Ministerio de Transporte y Comunicaciones ¿no? una parte administrativa en en los estatutos o sea en la minuta de la empresa debe indicar ¿no? debe detallar que el servicio que se dedica la empresa es de transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos no puede ser que se dedica a otra cosa y que por ahí entra el transporte terrestre ¿no? tiene que especificar en su razón en su minuta ¿no? a lo que le llama estatuto debe ir el SOAT ¿no? tanto físico o electrónico pero debe contar con el SOAT esto es para solicitar la autorización ¿no? la revisión técnica también debe verificarse que el vehículo está en buen estado del funcionamiento que no presenta desperfecto que puede transportar sin problemas materiales o residuos peligrosos aquí está el reglamento nacional de vehículos ¿no? el reglamento de transporte de materiales peligrosos no habla específicamente del vehículo de los requisitos que debe cumplir el vehículo pero el reglamento nacional de vehículos sí lo menciona entonces por eso son documentos que se deben tener en cuenta ¿no? esta es la lista de los documentos este que es una carpeta ¿no? donde hay una lista de documentos de todo lo que les he ido mencionando ahí van a encontrar el libro naranja está todos los decretos que hemos estado viendo ¿no? el convenio de Basilea el libro que es el convenio de Basilea está toda la información acá el libro naranja esta carpeta la voy a compartir les voy a hacerle llegar el link voy a este hacer una publicación en el facebook de la página de la página de GSI este con el enlace para acceder normalmente lo que hago es este compartir esta carpeta en una este en la nube en el OneDrive ¿no? entonces y adjunto el enlace para que cada uno pueda bajar la carpeta o el documento uno por uno y ya tengan yo por ejemplo acá le llamo transporte materiales transporte terrestre de materiales peligrosos toda la documentación hay otro otra carpeta de minería otra carpeta de construcción recomiendo que cada uno se haga sus carpetas sus documentos y su plan de este personal de ir leyendo la información no solo de tenerlo sino de ir leyendo para que puedan este estar informados de manera correcta y reglamentaria ¿no? algunos requisitos técnicos que se deben tener que deben cumplir los vehículos ¿no? deben contar con un sistema de comunicación ¿no? para que tenga comunicación con su base el tacógrafo ¿no? que es un dispositivo de velocidad y tiempo de velocidad por eso cuando hay accidentes van y verifican a qué velocidad iba el vehículo esa documentación ese sistema por eso lo llama reglamento requisitos técnicos que deben cumplir los vehículos de transporte de materiales peligrosos los conductores los cables eléctricos del vehículo deben estar de manera adecuada deben evitar sobrecalentamiento ¿no? entendemos que sobrecalentamiento va a producir una chispa un incendio en un y encima está trasladando material peligroso o sea de mucho riesgo ¿no? entonces por eso uno de los requisitos es que estos cables sean adecuados y que no 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 se sobrecalienten ¿no? porque el camino es largo ¿no? son varias horas que se conducen entonces deben ser este robusto ¿no? deben ser conexiones fuertes ¿no? todos los circuitos deben estar protegidos por fusibles interruptores automáticos algo así como la energía ¿no? los las llaves que cuando se produce un corto se corta automáticamente entonces deben contar con estos requisitos técnicos en algunos casos el sistema encapsulado para zonas calientes sobre todo protegiendo ¿no? los cables eléctricos este del vehículo ¿no? para los vehículos de categoría N2 los carros vehículos grandes ¿no? deben tener freno de escape un sistema especial para freno un interruptor para batería ya son carros este con condiciones adicionales ¿no? no no son este vehículos normales ¿no? se le tienen que adecuar esa esas requisitos técnicos porque si no la finalidad es este reducir el riesgo de algún accidente o un cortocircuito luego tenemos este otro capítulo del reglamento que habla sobre la antigüedad máxima para la habilitación del vehículo cuántos años debe tener el vehículo y las unidades de carga la carreta ¿no? cuando se trata de materiales transporte de materiales peligrosos la antigüedad máxima ¿qué nos dice el reglamento? la antigüedad máxima para la habilitación de los vehículos y unidades de carga para el transporte de materiales peligrosos será de tres años de antigüedad contados a partir del primero de enero del año siguiente el primero de enero es fecha referencial del año siguiente de su fabricación ¿no? lo que se ha señalado anteriormente o sea la diapositiva anterior no será de aplicación a los vehículos con más de tres años de antigüedad que estuvieron inscritos en el reglamento anterior ¿no? porque este ha sido actualizado este reglamento ha sido actualizado o sea si estaban con el reglamento anterior ya no hay problema pueden tener tres años de antigüedad más también este si han habido vehículos que han estado inscritos en este registro nacional de transporte terrestre o sea no es que se va a sacar a todo y solo carros nuevos si han habido vehículos de transporte de mercancía anteriores y que han estado en el registro nacional de transporte terrestre ok pueden continuar y esto debe ser de conocimiento de todos porque a veces ocurre incluso con algunas autoridades por desconocimiento solo se rigen a una disposición hay ciertas consideraciones también esto se aplica en todos los sectores pero si si tienen más de 20 años ya no van a poder brindar el servicio de transporte de materiales peligrosos ahí si ya no así esté registrado si ya cumplió 20 años hay que renovar hay que renovar de vehículo no de autorización las unidades de carga las carretas lo que mayormente lo conocemos como carreta no están sujetas a antigüedad pero deben estar con su revisión técnica vigente deben tener condiciones adecuadas para transporte trasladar o tener la carga de los materiales peligrosos si hay este si si esta carreta ha sufrido algún daño o algún accidente este debe certificarse ¿no? la la corrección la reparación de ese daño que se haya producido cuando esta carreta no cuente con revisión técnica este no va a poder continuar con no va a poder brindar el este el servicio de transporte de traslado de transporte terrestre el transporte terrestre de materiales peligrosos y cuando no cuente con el SOA si el vehículo no cuenta con SOA tampoco puede brindar el servicio es difícil encontrar un vehículo ahora que no tenga SOA la mayoría tiene SOA cuando este la habilitación al vehículo porque una cosa es el permiso al conductor otra cosa el permiso a la empresa otra cosa el permiso al vehículo no haya sido tramitado este permiso al vehículo y se haya vencido el plazo de esos 60 días este también se le va a cancelar ¿no? la la este la licencia la habilitación ahora vamos a ver ¿qué nos dice el reglamento con respecto a la licencia de conducir? es estamos ya hemos avanzado regular de lo de que es el reglamento poco de paciencia pero creo que los temas son importantes tratarlo por eso que lo he considerado en las diapositivas es un poco larga la la capacitación pero vale la pena con respecto a la licencia de conducir de categoría especial los conductores de las unidades vehiculares deben contar y portar durante el transporte con la licencia de conducir de categoría especial se tienen que llevarlo de manera permanente como una licencia una licencia de conducir para obtener esta licencia de categoría especial hay que hacer una declaración una solicitud como una declaración curada para el nombre el número de DNI domicilio número de la licencia de conducir del vehículo también con toda esa información se presenta la solicitud para obtener la categoría especial adicional con el certificado de capacitación básica para el transporte de materiales peligrosos se debe adjuntar copia del certificado de estudio que acredite este secundaria completa por eso hay empresas ahora he visto empresas que tramitan el certificado de estudio secundario he visto ahí en las redes sociales de cumplirse con el certificado de examen médico psicosomático y bueno y el pago por el trámite ¿no? todos estos son requisitos para obtener la licencia de conducir de categoría especial esta licencia tiene validez de tres años ¿no? contando a partir de la fecha y la renovación también tiene ese tiempo de validez miren lo que dice aquí la pérdida de vigencia de la licencia de conducir de vehículo o sea si pierde la si no se renueva no recategoriza no se revalía la licencia de conducir en automático elimina la licencia de categoría especial o sea este hay que cuidar y estar al día ¿no? y este es un tema de responsabilidad también del conductor ¿no? Obligaciones del personal que participa en el transporte por carretera acaba un poco la pregunta que el comentario que hacía el compañero con respecto a que era conductor perdón acompañaba era custodio lo mencionó ¿no? ¿cuáles son las obligaciones del remitente? recuerden que al inicio hablamos sobre estos términos remitente el remitente debe proporcionar la guía de remisión elaborada en base a las disposiciones de la SUNAT ¿no? un tema administrativo que hay que conocer y el remitente debe tener conocimiento de esto cuando se trate de material peligroso se debe indicar incluso en esta guía las letras que corresponden de acuerdo al libro naranja ¿no? este las letras 1 ¿no? lo que hemos visto en la columna de la lista de materiales peligrosos ¿quién es el encargado responsable del transporte clase de material que se va a trasladar? toda esta información debe ir en esta guía ¿no? ya hemos visto que hay 9 clases de materiales peligrosos ¿no? cuando se trate de residuos peligrosos se debe también se debe proporcionar una hoja de resumen una hoja de datos de seguridad para el transportista ¿no? como parte de obligación del remitente el remitente debe proporcionar información al conductor con respecto al transporte a la señalización a la carga al asegurar la carga y descarga también del material peligroso debe brindar las especificaciones para la descontaminación el lavado del vehículo ¿no? vamos a decirlo el lavado del vehículo que en el reglamento menciona descontaminación del vehículo ¿no? tanto el vehículo o de la carreta ¿no? se deben descontaminar todos los 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 este los bultos ¿no? contenedores deben estar este etiquetados rotulados conforme al libro naranja esta es obligación del remitente el remitente ¿no? que va a enviar el material peligroso debe este contratar empresas autorizadas este dedicadas a este a este servicio ¿no? ¿no? debe estar este el personal debe verificar y solicitar la documentación que mencione que el personal está capacitado para realizar ese transporte ¿no? el transportista también va a emitir la guía de remisión del transportista que hemos visto acá obligaciones del remitente ahora vienen las obligaciones del transportista tiene que hacer una guía de remisión del transportista son temas administrativos pero que en la carretera este la policía su tram van a verificarlo entonces este no debemos dejarlo pasar ¿no? debemos estar con esa información actualizada es obligación del transportista colocar en su vehículo en las unidades los rótulos y la señalización la documentación lo que hemos estado viendo debe estar en la cabina ya el reglamento lo menciona ¿no? no todo debe ser digital debe estar en la cabina ¿no? que está en la oficina ahí va a tener problemas con una fiscalización el transportista debe dotar de los equipos necesarios para una emergencia en el caso y las hojas MSS contienen esa información ¿qué equipo debe contar el transportista debe brindarle al conductor esos dispositivos ¿no? brindar el apoyo técnico y la información complementaria en caso de emergencia es importante ¿no? porque a veces hay algunas este eventualidades que se pueden presentar entonces este no podemos decir bueno este no sé cómo haces tú solucionarlo ¿no? tiene que darle el este el soporte ¿no? el transportista una de las obligaciones del transportista cuando hay maniobras debe ser a cargo maniobras de la carga ¿no? debe estar a cargo del personal autorizado y capacitado y con sus equipos de protección ¿no? no puede ser ahí llámalo ahí que está para que nos dé una mano y estamos estamos este bajando un material peligroso solo tiene que ser con material con personal autorizado si no están rotulados no están este etiquetados no deben este trasladarse ¿no? lo que nos dice acá como obligación del transportista y otra de las obligaciones es el es el mantenimiento preventivo a sus vehículos o sea las fechas en las que corresponde mantenimiento el servicio deben realizarlo es una obligación del transportista ¿no? a veces se deja por un tema de costos ¿no? se deja para uno una semana más dos semanas más y lo que va haciendo es que el vehículo se va este teniendo algunos desperfectos ¿no? el transportista debe gestionar realizar la descontaminación de sus vehículos de sus vehículos personal personal autorizado o sea que cumplan en el caso de conductores que tengan la licencia especial y la licencia de conducir correspondiente al vehículo deberá este es otro tema administrativo dentro de los 10 días entregar una lista de los materiales que ha transportado o está transportando ¿no? al Ministerio de Transporte y Comunicación el transportista no debe permitir personas no autorizadas un poco con lo de la consulta que nos hicieron hace un momento ¿no? el de repente el el custodio está autorizado a ser custodio pero al estar dentro ya del vehículo en la cabina ya está involucrado en la operación de traslado de material peligroso entonces al no tener la capacitación ¿no? la certificación es una persona no autorizada hay que tener cuidado con eso y puede ser sancionado intervenido ¿no? por lo que está incumpliendo el decreto supremo el reglamento y algunas obligaciones del conductor una es que el vehículo esté en óptimas condiciones que no presente fallas no puede salir con fallas sobre todo se está trasladando materiales peligrosos ¿no? tiene que tener esa responsabilidad tiene que verificar que o sea el conductor el transportista tiene que verificar que tiene que implementar una señalización rótulo de todo el material peligroso el conductor debe verificar también eso por eso es que recibe su capacitación y en esta capacitación le van a hacer mención sobre esto no debe iniciar si hay incumplimientos del conductor o sea en el caso del compañero que ha transportado el conductor debe pedirle su certificación a él y si no tiene la certificación y se sube al carro no debería avanzar ¿no? o que estaría incumpliendo ¿no? él sería el conductor sería parte de ese incumplimiento y toda esa documentación del custodio de él la parte administrativa el remitente el destinatal toda esa información y las autorizaciones y certificado deben estar en la cabina del del vehículo el conductor por eso se le exige al conductor la la capacitación básica y del plan de emergencia ¿no? en caso de algún derrame algún incidente el conductor debe aplicar el plan de emergencia debe estar entrenado en plan de emergencia puede solicitar algunos apoyos si tuvieran conveniente a la policía nacional del Perú no debe estacionarse como el vehículo con material peligroso con carga de material peligroso en pendientes ¿no? sobre todo en pendientes pronunciadas en curvas en puentes ¿no? incluso el ferrocarril no debe estacionarse de esa manera siempre acá vemos una foto debe utilizar una parte lo más plano posible a un costado no al borde de la vía porque ya hemos visto cuando se ponen al borde a veces hay algunos accidentes choques ¿no? debe buscar un área donde brinde seguridad tanto a él como al vehículo ¿no? de materiales peligrosos cuando hay algunos desperfectos observa algunos desperfectos debe interrumpir el viaje ¿no? paralizar porque hay un riesgo de salud del conductor de las personas en el entorno la propiedad ¿no? el medio ambiente también ¿no? si hubiera condiciones meteorológicas muy adversas este que impiden que pueda continuar también debe paralizar eso debe estar dentro del plan ¿no? por ejemplo acá vemos un vehículo que está avanzando en la vía y acá hay un letrero que dice zona de neblina en este caso no hay está de día no hay mucho problema pero hay que estar alerta porque esta es una zona donde seguramente en en algunos momentos se congestiona con neblina tiene que tener cuidado y si es imposible avanzar por la neblina paralizar el vehículo ¿no? a un lugar seguro hay lugares así ¿no? los que trabajan en la sierra este esta es una carretera casi no se ve el vehículo y estamos a tres metros cuatro metros ¿no? son condiciones muy adversas que hay que tener en cuenta y el conductor debe tenerlo en cuenta esas condiciones adversas generan por ejemplo lluvia generan desprendimiento ¿no? de de piedras de rocas ¿no? miren como cae en la vía y eso es un eso es creo lo que ocurrió en la carretera central ¿no? el desprendimiento de piedras del ser cayeron sobre la cisterna de gas entonces que originó el accidente ¿no? Martín una preguntita adelante de Frey yo viendo el vehículo que en la presentación yo veo que ese vehículo para mi contexto personal está muy viejo le falta señalización de atrás ya la parte de abajo ya los reflectores ya están ya están muy sucios en la parte de arriba y por eso ha pasado que viene otro vehículo por detrás y lo estrella cuando hay neblina o de noche eso eso siempre pasa en en las grandes carreteras cuando el vehículo lleva mucho tiempo de recorrido entonces para mi ese ese camión o ese como hacemos aquí en Colombia ese no para mi no serviría para transportar líquidos o personal contaminado o perdón personal no cosas contaminadas porque para mi ese camión está muy viejo si carro tanque como decimos acá gracias gracias este si este tienes toda la razón no son algunas no en algunos recorridos que he ido teniendo no en traslado mis desplazamientos he ido tomando fotos y para que para poder mostrarlo una foto a veces habla más de lo que uno pueda contar entonces este ayuda mucho para las capacitaciones y tienes toda la razón ahí ahí está etiquetado el vehículo y no se ve la etiqueta está señalizado y no se ve los letreros entonces este y si uno sigue buscando no entonces si este vehículo llega a alguna unidad donde nos encontramos hay que hacer esa observación porque vamos a ayudar y como les decía los los encargados de seguridad ocupacional lo que necesitan es personal informado que pueda reportar entonces que se le haga esta observación porque este si no terminan generando accidentes el vehículo también tiene desperfectos mecánicos la vía no es de las mejores entonces el riesgo de ocurrir un accidente es mucho más alto si aplicamos lo de la matriz vamos a ver que la probabilidad de que ocurra un accidente es más alto gracias por la intervención ahora acá Juan Velázquez nos dice la mayoría de las veces los conductores solo transportan el material sin saber de qué tipo se trata puede ocurrir a veces están familiarizados con el traslado pero no con la carga pero sí con el traslado entonces ellos salen entonces alguna observación el tener conocimiento puede incluso ayudar a otras personas y al conductor sobre esto ya podemos hacer la observación de manera apropiada y con conocimiento no no dice la seguridad en ese sentido pasa al segundo plano el conductor tiene en la mente llegar al destino y recibir un pago por ello si eso es verdad pero este hay que siempre también es una situación así una oportunidad de mejora ¿no? hay que aprovecharlo y comunicarlo aprender y conociendo el reglamento el conductor me puede decir si yo le hago la observación donde dice que debe estar limpio el camión en el reglamento dice que debe estar visible en el rótulo entonces pero si yo no me familiaricé con el reglamento no leí fácilmente voy a ser este confrontado ¿no? pero si tengo la información voy a poder ayudar en general ¿no? y la idea es aportar ¿no? ok otra de las obligaciones es que el transportista este solo vayan personas autorizadas ¿no? dentro del vehículo o en el vehículo debe facilitar las acciones de control de las autoridades la policía el ministerio de transporte que operativos que haya él debe facilitar la información y este transitar por las vías autorizadas ¿no? porque no todas las vías también son autorizadas para el transporte de materiales y el destinatario ya cuando hemos hablado del remitente el transportista el conductor y ahora llega el vehículo al destinatario ¿cuáles son sus obligaciones? recibir lo más pronto posible a ese vehículo una voy a encerenar un segundito ya está pasando creo recibir de inmediato el arribo de los vehículos y las unidades de carga no hacerlo esperar mucho ¿no? este prestar apoyo la parte no información técnica para el transportista en caso se presentara alguna emergencia el control también el destinatario debe brindar la información las facilidades para el control de las autoridades ¿no? y cuando haya este algunas maniobras de carga ¿no? debe realizarlo con personal autorizado capacitado certificado no con no ayuden o trae más gente si es material peligroso debe ser un personal este autorizado ok para el acondicionamiento de la carga y descontaminación se debe tener en cuenta el libro naranja de las Naciones Unidas ¿no? todos los vehículos deben contar con sus equipos sus rótulos y sus señalizaciones de seguridad que identifiquen que es un material peligroso para que se sepa que se está limpiando descontaminando un vehículo que ha transportado material peligroso en algunos casos y esto lo va a determinar la DGESA que es la Dirección General de Salud Ambiental este algunos vehículos no pueden ser utilizados para transportar otro material peligroso solo puede transportar ese determinado material es en algunos casos ¿no? pero eso lo va a determinar la DGESA y en otros y también va a poder determinar que ese vehículo que otros tipos de carga de material peligroso puede utilizar ¿no? después de la descontaminación de la limpieza del vehículo en la empresa que realice el lugar donde se realice la descontaminación debe emitir un certificado de que sea realizado esa limpieza y descontaminación del vehículo y el personal de este lugar que realiza la descontaminación también debe tener y estar capacitado en el manejo de materiales y residuos peligrosos respecto a la descontaminación y limpieza del vehículo ¿no? Algunas medidas de seguridad que se debe tener en cuenta a la hora de transportar materiales peligrosos ¿no? en el transporte terrestre de materiales peligrosos está prohibido transportar materiales de residuos peligrosos con alimentos medicamentos ¿no? destinados a uso humano o sea no se puede llevar en el mismo contenedor material peligroso y algo ¿no? lleva esta carga por ahí que si entra ¿no? tiene bastante espacio mételo ahí está prohibido materiales y residuos incompatibles señalados por el libro naranja de las Naciones Unidas también está prohibido transportar está prohibido abrir los envases los contenedores en el trayecto en el traslado ¿no? no se puede este abrir para revisar para ver cómo va ¿no? si sale cerrado debe llegar cerrado está prohibido este transporte en el transporte de materiales y residuos peligrosos en vehículos para el transporte público de pasajeros acá por ejemplo hubo hace unos hace un año me parece un par de años este un vehículo de Soyuz Perugus estos que van a Ica fue intervenido porque estaba llevando grasa en su bodega y la grasa está considerada como un material peligroso tiene todos unos requisitos para el transporte pero en la bodega de este bus lo habían puesto en unos baldes lo habían puesto una tapa de plástico lo habían amarrado y así estaban trasladándome el conductor no sabía que estaba prohibido entonces o sabiendo lo hizo la cosa que intervinieron en el vehículo y todo un problema legal para él y para la empresa entonces recordemos que en vehículos para transporte de personas no se puede trasladar materiales peligrosos ni siquiera en la bodega en el caso de remolque de dos o más remolque porque a veces hay vehículos que tienen dos carretas no todo lo se puede transportar en rutas específicas no no pueden entrar a todas las rutas así en doble remolque con materiales peligrosos está prohibido eliminar o purgar materiales o residuos peligrosos en el camino en las calles sobre todo en la canaleta a veces se les ocurre lavarlo en un riachuelo eso está prohibido a veces se realiza por desconocimiento o incumplimiento también todos los vehículos de transporte de materiales deben contar con un dispositivo que se los puedan monitorear y controlar de manera los GPS deben tener una base donde se los puede estar monitoreando y verificando cuando se realice un convoy o esté acompañado de vehículos escolta bastará que uno de ellos cuente con este sistema de comunicación no todos están obligados cuando se trata de un convoy basta con uno ya está en comunicación con la base para el estacionamiento de vehículos para el descanso del conductor o va a dormir en la noche hay áreas especificadas determinadas por la municipalidad provincial o la municipalidad o el ministerio de transporte y comunicación si no hubiera esto debe ubicar lugares que no tengan que no sean residenciales que no haya urbanizaciones que no haya viviendas en los alrededores y finalmente vamos a mencionar algunas condiciones del operador ferroviario porque también combina y el reglamento menciona el traslado por la vía férrea que nos dice el permiso de operación ferroviaria especial lo otorga la dirección general de caminos y ferrocarriles a un operador de transporte ferroviario que puede brindar este servicio por una vía férrea concesionada pública o no concesionada o una vía férrea privada pero para el transporte de esto la autorización la da la dirección general de caminos y ferrocarriles todo transporte de materiales peligrosos por vía férrea se realizará bajo la modalidad de carro entero uno o dos van a disposición del remitente quien se encargará de la descarga del material peligroso cuando se realizan operaciones dentro del operador ferroviario deben contarse igual con personal capacitado en todo debe estar involucrado personal capacitado deben colocar los vagones deben estar rotulados señalizados con la documentación en la cabina de la locomotora la documentación debe estar a la mano se debe verificar el estado de los vagones las locomotoras materiales y resuelta los maquinistas igual deben tener su licencia especial lo mismo que en el transporte terrestre si no hay persona no está autorizado capacitado certificado no puede transportarse el entrenamiento para el para el personal de transporte ferroviario debe incluir el uso de equipo de protección y sobre la carga que el transporte debe informar al destinatario sobre la hora de llegada para que tome sus precauciones del caso no permitir descarga de vagones en lugares o patios le llaman donde no cuentan con seguridad y protección adecuada equipos necesarios para situaciones de emergencia deben contar el tren el equipo ferroviario el jefe del tren deberá verificar que los vagones utilizados hayan sido descontaminados la limpieza es importante en el traslado de materiales peligrosos todos los vagones deben verificarse que estén rotulados de acuerdo al reglamento de acuerdo al libro naranja que es de utilidad de referencia deben contar con certificado de capacitación plan de contingencia en caso de fuga derrame está prohibido el transporte de materiales peligrosos en trenes de pasajeros o trenes mixtos no se puede hacer esa combinación están prohibidos no se puede utilizar un tren de pasajeros para transportar materiales peligrosos hay que avisar con la debida anticipación que se está realizando transporte de material peligroso por las vías ferroviarias mientras están bajo custodia del operador ferroviario los materiales peligrosos deben estar con vigilancia para evitar que personas extrañas se acerquen a estos vagones y estos vagones de transporte de materiales peligrosos no deben ser utilizados para otras situaciones bueno y acá hay unas sanciones el reglamento también contempla sanciones no vamos a entrar en el detalle de las sanciones pero si hay unos cuadros donde hay sanciones grave grave leve grave leve y hay una lista también en el reglamento el documento que estamos revisando es una lista para sanciones y bueno otra vez recomiendo seguir páginas las redes sociales de la SUTRAN Ministerio de Transporte y Comunicaciones porque siempre dan información de utilidad y bueno llegamos a la parte final pueden escribir sus comentarios algunos aportes que puedan que consideren conveniente este es mi teléfono 965 171 485 soy Martín Fernández mi correo consulta comunicación o información que considere que se deba incluir estamos para este apoyar no más conocimiento se pueden resolver también algunas consultas bueno hemos ido cumpliendo los cursos que hemos ido este publicando no hoy día ha sido el transporte terrestre y materiales y transporte terrestre y materiales y residuos peligrosos la próxima semana tenemos organización ejecución y evaluación de simulacro es este el 5 de noviembre creo tenemos un simulacro programado por el INDECI entonces este va a ayudar mucho esto para estar preparados para ese simulacro hay que aprovechar sobre todo cuando hay programa programación de simulacros de manera oficial hay que aprovechar para poder este poner en práctica no un plan de emergencia de contingencias en nuestras instalaciones luego estamos lanzando un programa especializado en seguridad y salud en el trabajo con 10 módulos este es este ya no es gratuito tiene un costo donde el objetivo básicamente es para las personas que están a cargo y tienen la responsabilidad de implementar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en sus empresas o desean conocer sobre esta este sobre este sistema y que se pueda de manera amigable implementarlo porque a veces este se va muy técnico y termina uno este confundiéndose y a veces paralizándose desarrollar el sistema implementar el sistema en las instalaciones estamos en Spotify el curso lo colgamos también el audio del curso lo colgamos en Spotify para que puedan seguir la ventaja de Spotify es que no necesita a veces internet para poder seguir nuestro Whatsapp los que deseen participar de Whatsapp tenemos un grupo de Whatsapp donde compartimos los cursos algunos materiales y el enlace para ingresar a los cursos también ya somos como 170 personas de diferentes lugares de Perú y de América también Sudamérica Sudamérica México Argentina Colombia varios también los que deseen me escriben al chat o al 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 chat de la transmisión que estamos haciendo o a mi Whatsapp para poder este agregarlos los que deseen también los invito a suscribirse a la página al canal de YouTube que tengo donde este cuelgo las los cursos que estamos brindando para que puedan compartirlo con alguna persona la cual les va a ser de utilidad les va a servir o uno mismo pueda ir repasando tenemos una página de un este grupo de Facebook donde también compartimos diferentes este documentos acá pueden ver guías manuales normas técnicas cartillas y uno puede ir bajando la información y haciendo sus carpetas su documentación la ventaja de tener un grupo de Facebook es que se puede compartir documentos en una página de Facebook solo se pueden publicar fotos o texto pero en un grupo de Facebook se pueden publicar documentos los que deseen también pueden unirse a este grupo y Likken también se pueden y nosotros colgamos este documentos se pueden ver la carátula recomiendo que se abran su cuenta de Likken porque es de mucha utilidad hay mucha información que es este puede ser de utilidad para ustedes también tenemos en nuestra página de Facebook de GSEIN Perú compartimos este curso sobre liderazgo para poder implementar un sistema de gestión se necesita liderazgo desarrollar esas habilidades de liderazgo que se pueden hacer con hábitos comenzando por algo mínimo uno va creciendo y va viendo cómo va desarrollando la empresa estos son los cursos en el OneDrive colocamos los cursos de liderazgo también ahí están los enlaces para que ustedes puedan visualizar el curso incluso bajarlo y finalmente los invito a seguir nuestra página de GSEIN Perú en Facebook con la finalidad de poder estar actualizados en la información que vamos completando vamos compartiendo publicando las redes sociales ok los invito a abrir su cámara para tomar un pantallazo una foto que nos pueda servir para publicar en nuestras redes sociales si pueden apoyar abriendo sus cámaras les voy a agradecer no que se vayan sino que abran su cámara Juan ¿cómo estás? buenas noches Elar Miguel Ángel buenas noches Germán ¿cómo estás? ¿qué tal? Fabio Juan Velázquez buenas noches Cristian Talía buenas noches gracias por abrir su cámara Oscar buenas noches hola buenas noches buenas noches ¿qué tal? voy a tomar un pantallazo estamos largos pero ha sido creo de utilidad gracias este dejen sus comentarios ¿no? de sus aportes también ¿no? ahí pueden escribir al chat muchas gracias por su asistencia ¿no? su colaboración también y este invitados para el curso la próxima semana el programa que estamos lanzando también si les interesa este pueden escribirme al chat y ahí les puedo dar mayor información ok muchas gracias gracias sequías estamos en contacto gracias cristian oscar buenas noches gracias de la bendiga muy amable gracias israel este gracias israel puedes abrir tu micrófono no te cerraba porque se estaba cruzando con la la capacitación pero si deseas algo puedes mencionarlo no hay ningún problema ok hasta luego hasta luego buenas noches buenas noches estamos en contacto buenas hasta luego ingeniero gracias buenas noches gracias buenas noches gracias